Recibimos a ella ayer, ¿falta o no? No, no, falté, pero porque me llegó un mensaje el viernes de Diana, el lunes estamos cargadísimos de cosas. O sea, fue la culpa de Mateo. Sí, sí, sí. No, es que, yo mi contrato. Ahora tenés un montón de rato. Sí, más o menos, porque después empieza por la cucaracha que yo no me pongo para no escucharlo. Me falta Maxi. Ah, es que tenemos que recibir a Maxi. Que aparte, en la casa, cada persona lo extraña mucho a Maxi, le gusta verlo. Pero a vos te extrañamos más, así que mostrános. Bueno, payaso sí, payaso no. No son de mi agrado. No es que no le tengan ni miedo, pero tampoco me dan gracia. Ah, bien. Entonces, no, no es como algo de... ¿Tú llevo un payaso? No. No. Nunca ni miedo. Ay, mirá el payaso. No es época. Este me parece que es el hit. Claro, esto es igual. Pasa que tienen sus dos caras, ¿no? Sí. El lado bueno y el lado malo. El tipo que te aparece en una cueva ahí abajo. Alguno. Sí, lo voy a cerrar. A mí me aparece esa hito y tirando la basura. Estoy yendo ahí a la escuela de casa. Mira, cuando abrís la bolqueta, ¿qué te aparezca a vos? Claro. ¿Qué te aparece? Bueno, y ahora te mandamos un beso a todos los fallecos. Obvio. Que están viendo a sonreír. En su día. Sí, totalmente. Obviamente. Que a muchos niños hacen reír, por supuesto. Y siempre es lindo alegrarlos y sacarlos una sonrisa. ¿Cómo pasan en tantas cosas? ¿Cómo volvemos? Volvemos. Vamos al Estadio Centenario. Bueno. Volvemos. Vamos en el fútbol. Yo quiero que la gente sepa que estuve a punto. Hay mucho payaso en el fútbol. Ay, uf, está lleno. Está lleno por todos lados. Tengo una lista. ¿Cuánto tiempo tengo para empezar? Dale, Diana, que después te apuran. Bueno, vamos a ir al Estadio Centenario. Porque pasaron cosas. En el Estadio Centenario, donde jugó Peñarol y Botafogo, por la vuelta, donde Peñarol hizo un gran partido. Exacto, por la Copa Libertadores. Peñarol hizo un gran partido, pero no le alcanzó con los cinco goles que traía desde Brasil. Pero había promesas. Había promesas a cumplir. Y bueno, vamos a ver este video de un barbero que cayó en el Estadio Centenario. Este video, ¿saben por quién es filmado? Por Diego de la Torre. El marido de Yanina. Estaba ahí. Claro, es el comentarista oficial. Ah, porque es el comentarista oficial. Entonces, ese video lo filma él, porque no puede creer lo que está viendo. Un relator, hincha de Peñarol, partidario, ahí le cuenta. A ver si tenemos el audio. Y si pasa la final y remonta... Si pasamos a la final... ¿Qué haces? Escucha, si pasamos a la final, ya me voy de acá, de acá me voy caminando a Buenos Aires. Ya, termina el partido y me voy caminando a Buenos Aires. Sí, 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 sí. Que daño, total. Un choco en la cosa. Pará, ¿eh? Un choco en la cosa. Darme un asado. Bueno, ahí después Diego lo invita a un asado en su casa. Él le dice, amo a Yanina, amo a tu hija, amaba a todo el mundo. Está copadísimo él. O sea, la promesa era que se iba a cortar el pelo en el Estadio. Exacto, exacto, exacto. La promesa era que se cortaba ahí y después empezó como a agrandar mucho más su promesa, se iba a ir caminando. Me voy caminando a Buenos Aires. Te imaginas, Peñarol hacía cinco o seis goles y este muchacho seguía todavía en camino. Ahí está justamente Diego Latorre filmándolo. No podía creer lo que estaba viendo. Y bueno, capaz este muchacho después siguió, hizo una cartera de clientes ahí en el Estadio Centenario. Sí, seguramente. Y siguió. Bueno, Peñarol sí ganó, pero no pudo clasificar, pero este muchacho se hizo algún pesito para su bolsillo. ¿Qué te parece? No hay excusas para trabajar, chicos. En cualquier lado se puede trabajar. Y tener creatividad. Y estos son los mensajes que venimos a ver. Bueno, hablando de tantas promesas, vamos a ir a otra, que primero la vamos a escuchar y después vamos a compartirla a ver si están de acuerdo o no. A ver qué dice. ¿Es una promesa si Racing consigue la copa después de tanto tiempo? Sí, si Racing sale campeón de la Sudamericana, me tatúa a Martínez en el pecho. Acá. ¿Cómo? A Martínez en el pecho. Lo detesto, pero me tatúo acá por el gol que hizo allá. Estamos en F360 en vivo, así que le tatúo a Martínez. que fue campeón con Liverpool el año pasado y ahora está jugando en Racing. Hizo uno de los goles. ¿Pero por qué dijo lo detesto? ¿Es de su equipo? Es de su equipo, pero bueno, no te puede no caer bien. Mirá que no te cambien los 11 que están jugando ni los que están esperando siendo suplentes. Raras declaraciones igual. Pero está bueno, porque vas a ir a una promesa más fuerte todavía. No es tu ídolo. Ah, o sea, se tatúa el que no se va. No es Maradona, que todo el mundo tiene a Maradona tatuado. Claro, que lo amas. O a Messi. No es raro escuchar que un hincha a muerte de un equipo deteste a un jugador de su propio equipo. No, no es tan raro. Bueno, vos sabés que ya. No es tan raro, porque pueden no estar de acuerdo. O capaz que venía de otro cuadro contrario, tiene una historia. No, no, no. Él directamente de Liverpool, de acá de Uruguay, se fue a hacer a... Eso te iba a decir. Y la verdad... Pero a veces no son de tu paladar. Es raro. Sí, está bien. A veces no son de tu paladar los futbolistas que elige el entrenador. Esto se termina, no es de mi paladar. ¿Viste? Ah, estoy aprendiendo un montón, chicas. Vamos a seguir con una conferencia de prensa. Me gusta que las conferencias de prensa sean así como, y no tan cuadradas, porque nosotros acá tenemos que ir, sentarnos y esperar a ver qué nos dicen los señores. Son aburridas las conferencias. Son súper aburridas, súper. Un embolesón. Podrían poner el payaso para... ¿Y cómo tiene que ser una conferencia de prensa? Y bueno, mirá, por ejemplo, que te llama Neymar. Estás en plena conferencia, te llama Neymar. Espera, espera, espera. Espera, le dice al entrenador. No, no es posible. ¿Eso es serio? Ahí mete la niña también. Saluda a Neymar, le dice. Esto es una conferencia de Santos, ¿no? El equipo de Neymar. ¡Suscríbete a Neymar! ¡Suscríbete a Neymar! ¡Suscríbete a Neymar! Ah, pero hizo la conferencia con los niños. ¿Y no puede jugar a Neymar? ¿A dónde? ¿Santos? Sí. Y bueno, ese sueño de él, volver el día de mañana. El tema es que pobre Neymar, por un lado hace las cosas bien y por el otro, ya sabemos la vida de Neymar, que es un poco excéntrica. Intensión. Para ser un crucero, ¿se acuerdan? Con todos sus fans, que fue un asco. Bueno, pero ahora, él se lesionó el año pasado, acá en el Estadio Centenario, estuvo más de un año recuperándose, volvió a jugar ayer y a los 20 minutos volvió a sentirse. Bueno, ya está. Así que Neymar... A Neymar lo tienes. Bueno, si me haces tan gracia, ¿quién debería de llamar acá a una conferencia para que no sea aburrida? Sí, podría. ¿Quién debería llamar? ¿Quién debería llamar? ¿Quién de quién? Ay, la próxima bienza que Suárez. ¡Qué bien! La próxima bienza. La próxima bienza. La llamada de Suárez. Seguro que no va a pasar. ¡Ay, bueno! No es realista, Diana. Bueno, pero a ver, ¿no sería divertido? Sí, la verdad. Sí, sí. Bueno, bueno, imagina si está bien ahí en sus extensas respuestas que él habla, habla, habla y dice poco, pero habla mucho. En el móvil. Y suena el teléfono y dice, ¡Oh, Suárez! Como pasar, puede pasar. Claro, sí. Seguramente lo tenga en su agenda. Sí, claro, mucho. Y el corazóncito. Perfecto. Bueno, vamos a... Está picante hoy, ¿eh? Hoy está. Es que ya no vino. No te dejan hablar en telenoche. No me dejan hablar en telenoche. Y acá es playa tranquila. Sí, sí. Acá dice, tú con lo callaron la dejan de decir. Ahora ya vuelvo de nuevo a estar ahí sentadita, calladita. Bueno, vamos a seguir con una arenga muy linda. Me imagino que ustedes que, bueno, cuando vos vengas el babyfútbol también, Jimé. Ay, me encantaría que le gustara. Mira, vamos a escuchar esta partecita de él. O cruzan porque si le pegan una patada está a Estefano o yo para pegarle. Cualquiera de todos. Así que vamos a ganarlo a cara de perro. Vamos a ganarlo a cara de perro. ¡Un, dos, tres, bichos! Está, y ahora se vuelve a repetir lo que él dice. Ay, las arengas de los niños me matan. Te juro que me... Yo para pegarle. Es alquilar de todos. Ah, o sea, te pega una patada, él va y le pide al chiquilín. Ay, no. Hay una arenga de patada. ¡Ah, claro! Yo no escuché lo que decían porque me pareció tan tierno. Nosotros vamos a ganarlo a cara de perro fue la frase que a mí me quedó. Era de cómo reaccionar ante una patada al adversario. Que no se preocupen que había dos que iban y le peguen. Estefano, estoy yo o estamos todos. Esto es un trabajo en equipo. Era una reacción El equipo sirve para todo. El equipo va para adelante. Los valores, chicos. Siempre los valores por encima de esto. Poles patadas. Es un valor. Está yendo patadas el fútbol. Sí, un poquito. Ay, el otro día le cobraron multa a Suárez. Sí. Hablando de eso, sí, lo hablamos en Teledía. Le cobraron multa. De algo que hizo toda su vida, ahora le cobran multa. Ah, y hubiese sido buenísimo para explayar ese tema acá. Porque a Suárez siempre le gustó. Por exagerar una falta. Exacto. Suárez siempre simuló. Tuve media hora tirado en el piso. No, no, pero la MLS tiene su reglamento que la exageración o la simulación demasiado obvia te cobró una multa. Cuando la hace para hacer tiempo también. Recién había arrancado el segundo tiempo. Es muy Luis Suárez. Es muy Suárez. Es el chau. Claro, el tema que yo digo es que si eso fuera a nivel FIFA no tenía los millones que tiene, ¿no? No, no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O bueno. Además que la casa acá en Ciudad de la Costa no se la podía hacer. Bueno, eso fue la semana pasada así que Lucho me imagino que va a cambiar un poco sus modalidades. Es su colomidad. Es su colomidad. Vamos ahora a la vecina orilla. Miren este. Yo no entiendo por qué la gente lleva a los bebés tan pequeños pero este se ve que ya nació con la sangre millonaria. Lo intentan tapar pero él le dice soltame yo quiero gritar el gol. Está copado. Y mira cómo se pone. Está riendo como no llorando. Es como un pequeño demonio. No, él está. Lo está cerrando como para que no lo afecte tanto el sonido de la cancha y es como que no, soltame. Ah, tío. Se tiró todo. No, no, no. Es tan feliz. Tiene pinta de que se está riendo. Sí. O que fue un susto. No, ahí ya estaba copadísimo. No, no, no. Totalmente confirmado el bebé es de boca. Está asustado por el grito del gol. Bueno, y ahora vamos a dejar otro mensaje. ¿Seguimos bien de tiempo? ¿Tenemos que llamar a Maxi? Vos tranquila. Ok. Si te empezamos a hacer así yo no quiero dejar afuera el impactante y que después me lleguen los mensajes de las fans del impactante que por mi culpa quedó sin tiempo. No, no. Tranqui, tranqui. Por ahora estamos bien. Bueno, cuando hay excusas de hay llueve yo soy muy oponente de excusas. Ayer me cayeron dos gotas yo ya no quería ir al gimnasio pero fui. Digo a decir lo mismo seguro para ir al gimnasio. Sí, sí, fui. Allí estuvimos con María Fittipaldo firme. Pero bueno a veces no hay que poner excusas y hay que jugársela igual. Miren esta lluvia torrencial porque es torrencial y ellos seguían copados jugando al fútbol. ¿Son niños o son adultos? Son adultos. Esa gente que no crece. Guate al polo. Hay un charco. Un charco solo es esa cancha. La pelota no se mueve ellos no pueden ver las pelas. ¿Qué son los niños? Son niños. No, son adolescentes. Son adolescentes. Son 13, 14 años. Bueno, no los chequees. Ay, se me fue. Quería mirar a ver qué edad tenía. ¿Ustedes tienen un minuto? ¿Se dan cuenta que todos los niños estamos todos así? ¿Lo podemos? No vemos nada. Reiterar, señor director. A ver qué edad tiene con el ojo de la doctora Viviana. Para mí son adolescentes porque los adultos paran seguro. Yo no creo que los adultos Hay una gota y se acabó el partido. Los hombres que se quejan de todo imagínate en un partido la pelota no. Sí, son adolescentes. 15 años, 15 y 17. No, son adolescentes. Estás divirtiendo. Mirá cómo salta, chiquitito. No, se están divirtiendo. Son adolescentes. Me parece la forma de correr que tienen. 11, 12. Sí, son torpes. Sí, sí, sí. Todo eso. Sí, claro. ¿Tendrán entre 12 y 14 años? Más no tienen. Vale, vale. Torpe, dicen torpe. Pero corren como torpe. Sí, pero mirá cómo llueve. Mirá cómo llueve. Están pachando la pelota en esos chancos de agua. ¿Cómo quieren que se mueva? Sí, pero te das cuenta de la forma de correr que no son adultos. Totalmente. Sí, después nos vamos a sacar bien. Después vamos a seguir. Vamos a seguir. Mirá que hay muchos más grandes que juegan a un mejor nivel que ellos y corren parecido también. No, no. Pero con la lluvia se dificulta mucho. Y así tenemos los resultados que tenemos también. Bueno, ahora vamos a una boda. Bueno, me imagino que ustedes tuvieron los que se casaron bodas tradicionales, el ingreso por iglesia a su... Pero con la musiquita del piano. ¿Él que se casó? Sí, obvio. ¿Tú hubieses imaginado entrar con la música de un equipo de fútbol? No, ni ahí. ¿No? Justo. ¡No, Daniel! A ver, pará, pará. A Daniel no le gusta el fútbol. Es verdad. No mira ningún partido. ¿Tú hubieses imaginado la canción de Liverpool? Yo no entré. Bueno, tu casamiento. Bueno, tu eres la chance. ¿Cuál es la canción de Liverpool, Mateo? No la sé. Negro y azul, dice. Estás cantando. Negro y azul. Yo transcribo. ¿Cómo sigue? ¿Se terminó? No sabe. No, no, dice que no hay la recuerda. Bueno, Vivi, vamos a organizarle la boda y se va a casar con esa música. ¿Tú fanáticos? ¿Te imaginas ahora si Edwin te pide casamiento o entras con el carbonero? Ni loca, no, no, ni loca. Si sos fanático, capaz que sí. Bueno. Los fanáticos... Lo hacen. Yo lo he contado varias veces. No sos fanática. No, mi papá falleció y hubo reducción, no sé qué. Y las cenizas de mi papá están en la cancha de Liverpool. Bueno, pero eso es distinto. No, pero es fanático. Yo no sé si mi padre en esa época nos hubiera casado y hubiera metido la música de Liverpool. No sé. Puede ser, puede ser. Hay mucho fanatismo. Tampoco mi mamá lo hubiera dejado. Claro. Porque ahí es otra cosa, ¿no? Porque es un fanático de los dos. Bueno, puede ser. Bueno, esto se ve que es una pareja rusa, fanática del Real Madrid. ¿La pareja de dónde, perdón? Rusa. Rusa. Son rusos. Y miren cómo entraron en el casamiento. Ah, pero eso es a la ceremonia. Ah, eso es a la ceremonia. Ah, pero yo pensé que era la iglesia. Eso era. Es a la ceremonia. No, 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 a la fiesta. No, no, que yo pensé que no hablaba de la iglesia. Claro, fue a la iglesia, pero eso es a la fiesta. El que está ocupado igual es él, ¿no? Le dijo, yo me caso, pero si entro así, si no, no. Claro, pero esa es a la fiesta. A la fiesta estás con una cumbia, con una electrónica. Pero es que es clásico, es clásico. Ah, ¿entrás con la cumbia a la fiesta? A veces sí. Sí, sí, a la fiesta hay gente. Sí, sí, sí. Una electrónica. Si no, si en Estados Unidos se hace, en Australia se hace. Hacen tipo una serie, tipo una show. Sí, hace una serie. ¿Sabes quién hizo una show? ¿Un show de acá? ¿Quién? Roberto Hernández. Maxi también, ¿se acuerdan? Maxi también. Maxi hizo una coreo y cantó. Roberto Hernández hizo tremendo. Hay lugares donde entran los padres del novio, entran los padres de la novia y todos, cada uno con una música distinta, bailando y haciendo un show. Y después los novios. Yo soy divertido. Si te vayas a casar y hacemos todo esto, un show. Bueno, Gimmy, ¿qué te queda? Capaz que en otra época de mi vida lo haga. Ahora no. Ahora va a ser Lolita el protagonista. En caso de que se ve. Me entraría con una música más tranquila, ¿viste? Bueno, y para ir cerrando. ¿Y vos? Claro, claro. A mí me encanta, porque ella pregunta. ¿Vos que sos la más joven? Todos los demás. Bueno, justamente todavía soy muy joven. Falta. No, no, muy joven. Son la más joven de esta mesa. Pero todo es posible. No cambies de tema. ¿Con qué música entrarías? No, yo soy muy clásica. Te proponen casamiento. Yo soy muy clásica. Yo soy muy clásica. ¿Harías una coreo? No. ¿Cómo se llama tu novio? Bueno, en este momento es como que es un tema cambiar. Ah. Cambiamos de tema. Bueno, seguimos. Sí, da, ok. Sorry. Seguimos. Adelante. Dale. ¿A qué país nos vamos? ¿Quién se va a aplicar? ¿Esta cosa no es como que te dan dos antes? No, con Diana es imposible. ¿A qué país nos vamos? No, nos vamos a hacer una comparación entre Argentina y Brasil. Porque vieron que está el fenómeno Colapinto, que el otro día colapsó en Sao Pablo. Todos los argentinos se fueron a Brasil. No, Colapinto, el chocó, el piloto de Fórmula 1 que la está rotando pierde. Exacto, chocó, no le fue bien, le fue muy mal. Le fue muy mal, salieron en el lugar 18. Sí, le fue muy mal. Terrible. Pero los argentinos están embobados. Y miren lo que hacen, lo están comparando con Sena. Ah, no, 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 está. Sí, físicamente. Viste que ahí encontraron una foto de Sena con él. Y como que le encuentran un rasgó físico a Sena. A mí pareció a Tini. Es bien cosa. Y al hermano de Tini. ¿No? Es muy de los argentinos, ¿no? Es muy de los argentinos que se dan un autobombo hermoso. Sí, pero bueno, eso quería dejarlo pasar para estar indignada. Le sacan fuego a una piedra. ¿Ustedes saben algo de Fórmula 1? ¿A él le va bien o realmente el fenómeno es por su personalidad? Hoy por hoy es su personalidad. Porque da entrevistas y es muy elocuente. Es súper carismático. Es carismático, dice, se manda cualquier cosa y no le importa nada. Es por la personalidad. Hoy por hoy, a ver, en cuanto a las carreras, estas últimas no le ha ido del todo bien. No está en el mejor equipo. Está obviamente en uno de los equipos más por debajo. Es uno más, ¿no? Es la Williams, si no me equivoco. Y obviamente esa está como debajo de la media, ¿no? Yo no sé nada de Fórmula 1. Entonces, yo qué sé, hay otras que son mucho más importantes que, perdón, no, pero es Ferrari, Red Bull. O sea, son las importantes. Williams Racing Racing. Ahí va, está en la Williams. Deportivamente no le ha ido tan bien a los resultados, pero claro, tiene un combo de la edad, de su primera oportunidad. La labia. La labia es carismático. Argentina, que ya lo subió como una espuma. Sí, no, pero el resto del mundo no es muy colapito conocido. Y, pero, ¿por qué es la primera vez que él está en Fórmula 1? Yo creo que si, a ver, está el comentario, en Argentina, por supuesto, de que él arreglaría con Red Bull, que es la mejor escuadrería. Y ahí capaz, sí, ahí vemos deportivamente si va para un lado, o si se encamina a hacer un, no sé, un Hamilton. O sí, no. Veremos, veremos. Muy bien. Bueno, viste, te dio tiempo para todo. Sí, Maxi, ¿dónde está? Maxi no va a estar porque le sacaste el tiempo a Maxi. No, perdón, pero el que madruga Dios lo ayuda. Si ella llega primero, se queda con el culo en el culo. Arreglate con Maxi. Perdón, perdón.